de la lágrima negra. Miren nada más esta historia. Desde hace dos décadas, el FBI le sigue los pasos al violador de la lágrima negra, llamado así por un tatuaje que tiene en el rostro. Él es el principal sospechoso de haber perpetrado decenas de asaltos sexuales en California. Recientes pruebas de ADN demostraron que una de estas violaciones fue atribuida a otro hombre, a otro hispano, Luis Vargas, quien lleva 17 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Norma Ribeiro, reportera de Univision Investiga en Los Ángeles, logró hablar en exclusiva con él sobre los errores en su sentencia. Solo Dios sabe cuánto yo lo he necesitado en mi vida. Sé que las víctimas fueron afectadas, pero mi padre no lo hizo. Cristal es la hija de Luis Vargas. Ella creció sin una figura paterna luego de que su padre fuese sentenciado a pasar el resto de su vida en la prisión. Bajo los cargos de violación, secuestro y sodomización. Él está pagando por uno de los crímenes del violador de la lágrima negra, por estar en los archivos de la policía y tener un tatuaje de una lágrima en la cara, prácticamente imperceptible. Él estaba en el mismo vecindario y tenía un tatuaje borroso en la cara que se hizo cuando tenía 13 años. El jurado lo condenó luego de que tres víctimas lo identificaron como el violador. Vargas dijo estar en su trabajo a las tempranas horas en que ocurrieron los ataques, pero la corte desestimó las pruebas. Bajo las indicaciones de testigos oculares, sin tener ningunas verdaderas evidencias físicas, corporales, o que realmente pudieran señalar, sin duda alguna, de que yo era culpable de esos crímenes de los que se me acusaban. En el 2011, tras los graves errores en el proceso judicial, exigieron realizar una prueba de ADN de la evidencia de una de las violaciones y lo que comprobaron fue sorprendente. La prueba de ADN concluyó que Vargas no cometió ese crimen. Ese ADN corresponde al llamado violador de la lágrima negra. Esos son algunos de los retratos del violador de la lágrima negra que durante décadas ha aterrorizado a los residentes de Los Ángeles. Por su captura, se ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares. Aunque el FBI ha estado tras su pista, no han podido dar con su paradero, mientras que Vargas ha cumplido 17 años de condena. Perdí toda mi vida. Ellos, por querer cerrar un caso, simplemente tratan de encontrar a la persona que más cerca esté hacia las descripciones de tal dicho de víctimas que encontrar a la persona que realmente cometió los crímenes. Su defensa ha pedido un habeas corpus o apelación con la nueva evidencia para que sea liberado. Y aunque se esperaba en agosto una respuesta, los fiscales distritales respondieron a Univisión haber pedido una extensión hasta el mes de noviembre. Me ha presentado suficientemente evidencias de que soy inocente. Ahorita están prolongando lo inevitable. No aceptaré ningún trato más que mi propia libertad. Y tanto él como su hija Cristal esperan que la balanza de la justicia se incline a su favor. Tengo a mi niña de siete años pero yo no me he casado por la iglesia porque yo estoy esperando que él salga. Yo quiero que él pueda disfrutar un momento importante en mi vida. Y yo tengo esperanzas de que el año que venga se pueda cumplir mi sueño. Las pruebas de ADN de los otros dos ataques por los que se culpa a Vargas jamás han sido recuperadas. La fiscalía siempre ha insistido que los tres crímenes fueron cometidos por la misma persona. Y a pesar de todas estas evidencias Vargas continúa en la cárcel. Norma Ribeiro Noticias 34 Univision. Vaya injusticia.